Es para mí un honor poder presentar a Juan Carlos como parte también del proyecto de plantas y animales en la construcción social de la Amazonía, una perspectiva amazónica de la naturaleza bastante interesante. Me permito leerles un pequeño párrafo que intenta resumir la trayectoria de Juan Carlos, aunque es un poco difícil. Juan Carlos Galeano es un poeta, pero sobre todo es un traductor de mundos. A partir de su trabajo nos es posible acceder a un universo amazónico en donde la o las naturalezas son mucho más que materina. Se trata de selvas vivas tanto en el ámbito orgánico, pero también como un contenedor poderoso de símbolos de identidad histórica, cultural y de memoria. De esta forma, el trabajo de Juan Carlos es un puente que nos permite acceder a las voces lejanas de las naturalezas amazónicas a través de una importante labor de recopilación de tradición oral de los pueblos y nacionalidades indígenas y de la constante reelaboración de esos símbolos a través de la creación poética. Actualmente Juan Carlos trabaja en la Universidad de Florida, es profesor, ha escrito algunos libros, no tenemos aquí todos, pero por mencionar algunos tenemos A Book on the Poetry of Violence and Amazonía, Sobre las Cosas, Amazonía y otros poemas e historias del viento. Te doy la palabra Juan Carlos, otra vez muchas gracias. Muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Emanuel, Elena, Rafael y todo el equipo que me invitaron aquí a compartir esta película, que es la perspectiva de los amazónicos, es la mirada de los amazónicos sobre el mundo de ellos, el mundo contemporáneo también. Entonces nací en la Amazonía de Colombia, voy a decirles por qué esta película, nací en la Amazonía de Colombia, pero posteriormente trabajé en toda la cuenca escuchando las narrativas orales de los pescadores, cazadores, comunidades indígenas y durante ese tiempo quise mostrar lo que ellos sienten, lo que los amazónicos sienten sobre los ríos, sobre el agua. Yo de niño había tenido esa experiencia, pero quisiera hablar sobre el presente de Amazonía y quién es mejor que ellos, ellos pueden hablar mejor de sus ríos y de sus relaciones afectivas que tienen con sus lugares. Entonces por esa razón me forcé por hacer este documental. Está dividido en cinco actos, no tenemos tiempo para ver todo el documental, que es más o menos una hora. Entonces yo he hecho una selección y podemos platicar sobre esa selección. Entonces vamos a comenzar con el primer acto, vamos a ponerlo todo. ¿Tú me vas diciendo que le quites? Sí, desde el principio, desde el principio, sí, 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 sí. Ahí, arranca ahí. Ahí, ahí, sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Para el río, para el pueblo Xavi, o sea, de donde yo vengo, Xavi es mi pueblo, es mi identidad y es mi lengua que hablo, campona de monoba. Y fue mi vida ahí donde aprendí a nadar, donde aprendí a nadar, donde aprendí a pescar, ahí aprendí a remar, y muchas cosas aprendí. Ahí sacamos el agua, ahí lavamos, ahí pescamos, ahí nos bañamos, para nosotros todo es el día. Lindo es cuando sale la playa, porque la playa es cuando crece, el agua se desaparece, y cuando baja el agua, aparece una tremenda, la playa, que es bonito, y bueno, pues, me voy a divertir, me pongo ropa de baño, me baño, juego mole, juego pelota, y me pipiando después de dejarme en la arena, que es que necesitas, ya está abrió, ¿no?, a la playa, para que salga gente. Los más bonitos de la orilla son los pescados, que te traen los pescados más frescos que pueda haber, estar en la orilla es una ventana, porque a las 3 de la mañana todo puede salir a la orilla, a una playa, y a las 6 de la mañana todo puede salir a la orilla, a una playa, y a las 6 de la mañana, pescado fresco, en la cocina de un fuerte pescado, en la sección de mi hija no estás con tu almohada, con tu patraca, con tu almohada, 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 esa es la ventaja, con tu almohada, y tienes agua disponible, no pagas ni un soja alistado. Nosotros sabemos que día ya va a crecer, que día sube el agua, que día baja el agua, y por cierta parte, nos ya sabemos, es la costumbre de todo eso, a ver cuándo va a crecer, qué erosión llega el agua, a qué distancia llega, y por cierta parte ya cuando a veces, nuestra yuca ya está cierta parte por alargar a veces, el río a veces detiene, o se paraliza la creciente, como el dato de tiempo, de que saques, pues saques de ahí todo, y el río también quizás comprenderá, ¿no?, por nuestras plantas, nuestra producción, y por cierta parte detiene, detiene hasta que si saques ya toda tu planta, y ya me hundo, antes que me hundo. Nosotros pertenecemos al agua, no es que el agua mismo pertenece, o el pueblo como le pertenece al agua, sino nosotros pertenecemos al agua, porque el agua es que nos da vida, nos da fortaleza, digamos, desde muy pequeño hasta de los hombres, donde nosotros morimos, porque nos fortalece en tres aspectos, principalmente, como el pensamiento, como el cuerpo y el espíritu, y espiritualmente decimos porque, con los seres que habitan en el agua, nosotros nos relacionamos, ¿no?, en diferentes actividades que realizamos, y sobre todo, en las curaciones que nosotros realizamos, para sanar a algunos enfermos, ¿no? Es una maravilla, ¿no?, para mí es una maravilla el río, a través de los genios que ellos también viven dentro del río, para ellos es una maravilla, es una vida, que ellos tienen por dentro del agua, eso a mí me nace, me nacía de este muy niño, desde hace 13 años, yo le vengo analizándole, como una médica vegetalista, en este lugar. ¿Y por qué vivimos cercanos a un río? Si nosotros nos sentamos en la zona, ¿qué es lo que hacemos? Miramos, ponemos así, vemos un momento que sale, como veo, te viene otra idea, ya sale, tiene estresas, y te vas, el nudo, empiezan a volar un catalán, ¿ya ves, no? ¿Por qué? Un catalán, pasa un tibet, ahí, si el tibet baja de arriba, hacia abajo, ¿qué es? Nosotros decimos que ahí va a decrecir, empezamos a contratar otras cosas del río, vemos las cámaras que llegan, es una tranquilidad enorme, y, por último de todo eso, empiezas tú, te miras con esto, dándote muchas veces un chapuzo en el agua, te botas, o empiezas a jugar, como si fuese un niño. Trabajamos, no, a comparación de uno, de uno de la ciudad, que tiene que trabajar todos los días, ganando, si no, no va a vivir, y nosotros aquí ganando, no ganando, el amazón nos da sus peces, es muy temor de sus peces, sus mitallas, sus animales, está creciendo, pero, está haciendo trabajo, como está ahora, porque usted, ya uno, no, no nos va a aceptar, una mala, oa, 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 ya está en pantalla, de manera, yo me he condicionado acá, porque estoy pegado a la orilla del río, pegado a la orilla del río, fuerza con frotes, mi canoa, mi anzuelo, mi vida es, estar contigo, a la orilla del río, he venido a vivir acá, en un lugar para mí, adecuado, mi vida, del río, sabe, para vender, los peces, hago, mi, mi, mi transporte, por bote, estoy en el río, y me gusta, esta manera de vivir, si yo me meto a otro trabajo, estoy preocupado, no me gusta, que me controla la obra, mientras que, con eso, no me falta estar, comida que sobra, está para mi chancho, y para mi gato, esto es lo que me queda, tranquilo, 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 Es la vida, el río es parte de tu vida, no puedes estar aislado del río. Y también tenemos conciencia de que en el día están los espíritus, la madre del agua, la madre de la playa, la madre de la poza, está Yacuma, está el bujero, está también Yacumama, todos están ahí, entonces hay que irse también con cuidado con ellos. Yacumama Yacumama es la única serpiente que fabrica ríos para tener felices a los peces. Simplemente se va. Yacumama Yacumama Desde los diferentes lugares de la vida, allí tenemos toda clase de gente. Y yo dividí cada acto con, usé un poema que me parecía pertinente, por ejemplo, ese poema es sobre la Yacumama. Pues bien, el Yacumama es la misma cobra granji, o sea, la anaconda, que se asocia en toda Amazonia y en muchas culturas tradicionales con el agua, ¿no es cierto? Y es un ser andrógeno, ¿no? Y es un ser andrógeno, ¿no? El Yacumama, la llaman a Yacumama. Y, entonces, en el segundo acto, en el segundo acto, hay otros seres que son discutidos por los habitantes de cómo la naturaleza, dicen, la naturaleza te enseña, la naturaleza a través, te da señales, como si ellos conocieran mejor. En el mundo multinatural, ¿no es cierto? Entonces, una besita con su canto señala de que esa tarde va a haber tormenta, por ejemplo, ¿sí? El mismo sol reflejado en el río puede decirle a un pescador, a un navegante, no vayas por allí porque hay muy poco caudal y te vas a encallar. Entonces, y así hay muchísimas direcciones. Ese es el segundo acto. El tercer acto cuenta la historia de siete comunidades cercanas a Iquitos que desaparecieron porque el alcalde de la ciudad de Iquitos, había una amenaza del río Amazonas que se iba a entrar a las calles de Iquitos, entonces él dragó, Pedro dragó el río en una parte en que el río fue e inundó y hizo desaparecer siete comunidades, ¿no? Y había una cantidad de narrativas orales en ese momento sobre el hecho de que no debería dragar el río. Pues bien, lo hizo y desaparecieron siete comunidades. Ese es el tercer acto. El cuarto acto, vamos a ver una partecita de ese cuarto acto, entonces vamos a avanzar. Sí, acá ponemos el cursor así muy fácilmente, entonces acá, ya, ya, ahí. Vamos entonces a ver el cuarto acto, en donde los habitantes… Este es el de arriba, más o menos. Sí, en este cuarto acto tenemos las voces de los habitantes a través de sus narrativas orales también, hablando de los peligros que hay por la presencia de la modernidad, por la presencia de la globalización en este lugar. Como si ese fuera una narrativa del presente, como si funcionara como una advertencia, como todos los cuentos, como todas las narrativas orales, ¿no es cierto?, que tienen esa función casi sociológica, pedagógica de enseñar, de advertir, ¿no es cierto? Entonces, sí, en el río Amazon nosotros tenemos tantas cosas que pensar que hay debajo del lago. Debajo del lago tenemos ciudades, así como no tenemos nuestra ciudad, hay muchas personas, los chamanes, ellos, a través de sus curaciones, nos hablan, nos hablan que debajo del lago hay ciudades, hay mucha gente que vive igual que nosotros, pero quiero que haya dentro cómo ellos viven, no decimos que no hay aire, ¿sabes? Los bujeos son los gringos dentro del lago. La anaconda es su zamaca, la raya, la raya que es redonda, es su esgora de las personas. El zapato de la gente que usa allá son las carachamas que tenemos acá en nuestra ciudad. Todo lo que hay acá hay dentro del lago, pero ellos lo utilizan distinto a lo que nosotros usamos. No, no decimos que no hay seres vivientes en el lago, hay bastantes seres vivientes. En el tiempo que cuando éramos niñas, casi yo tenía ocho años, ¿sí? Nos íbamos a nadar por acá, por atrás, casi cerca de Río Namán. Entonces, este, tenía un primo que se había ido a bañar casi en la círcula tarde. El primo dice, había visto una chica dentro del agua que le llamaba, ¿no? Y era la sirena, como se dice. Era las cinco de la tarde, entonces él se, le llamó la chica, entonces él se fue al encuentro. Entonces, dice que la chica le agarró, le abrazó, le dice, tienes que irte conmigo, le dijo a mi primo. Entonces, ¿cómo? ¿A dónde le voy a ir? No, te tienes que ir. Dice que era el ministrante que le abrazó, él sintió que se abrió el lago, el río, se abrió como una puerta y se metió con él. Ella era la chica de una hora, casi, la había llevado así dentro de él. Entonces, él vio que bajo el agua hay otra ciudad. Visebi desapareció una señorita del río, de acá nomás, del río Amazonas, que queda por acá, por la Selendí, ya, del huequito que le dicen. La señorita se desapareció y con la desesperación de una señora, su madre, ¿no? Buscó de mis amigos, que ya algunos han fallecido, algunos han ancianito. Ellos se fueron a medio río a sacarle, pero para que ellos puedan sacar a esa señorita que estaba en el río, que ya era una semana, que estaba introducida en el agua, han tenido que hablar con los bujeos, las sirenas. Y por intermedio de un banco ha entrado bajo el agua y le sacó, pero le sacan en cuestión con sogas, en cuestión de oraciones, todo con el agua, como quien decía, es algo bonito para la gente que no conoce, piensa que es cosa mala. Al contrario, eso es de ahí, a ellos les engrandece el espíritu. Y le sacaron sana y salva, le sacaron solamente con lagunas mentales. A raíz del proceso de un mes ya quedó como si nada me dijo. Pero ha contado algunas cositas que ella ha visto dentro del agua. Es igual que acá, nosotros tenemos una ciudad y abajo también es lo mismo. Muchos decimos de que estamos tratando de mejorar las cosas, ¿no? Estamos empeorando las cosas. Estamos empeorando en qué sentido, contaminando. Va a aparecer muchas enfermedades, muchas enfermedades en el sentido de que uno ya no se va a poder tomar el agua. Lo normal que nosotros, como nosotros vivientes de la Amazonía, de las orillas de los ríos, de la naiva, de la calle, siempre tomamos el agua del río a nuestro envase, al tazón, con el mazato, todo eso es lo que incluye nuestra comida siempre típica que tenemos en las orillas de río. Ahora se está viendo tanta... El agua cambia de sembrante. Ya no es una color, por decirte, la naiva es una agua limpia, olorosa. Ahora tú agarras un bloc de agua y empieza a oler. Ya no se puede tomar esa agua. Y como no tenía esa mala construcción de no tomar el agua, a lo menos hervido, ¿qué es lo que va a aparecer? Se van a aparecer las paperas. Mucho sol también. La gente, la evaporación del agua, aparece el conjuntilitis, el tejón de la vista. Y se están viendo cosas que... Los peces, los peces se están contaminando. Las personas solitas nos estamos acabando. Por eso que nosotros respetamos bastante los ríos. Siempre estamos pendientes. A veces cualquier cosa que pase nos afecta. Porque cuanto más el río se va, digamos, se va contaminando, los espíritus van bajando. Si el yakumao muere, el agua pierde un elemento importante que nos conserva. Imagínate si todos los yakumao muere, el río se seca, las pujas se secan, las coches se secan. Entonces ya no habría hábitat de los peces, donde desarrollar, donde crecer, donde poner huevos. O sea, vendía un desastre, vendía hambronas, porque ya no habría fuentes de alimentación a base de pescado. Porque las que les crían, las que les protegen, se están muriendo o ya se murieron. Así fue el del asunto. El río te da y el río te quita. A veces el río también de tanto pescado, le sacas mucho por los pescados. El doy de pescado son yakunas. Y esa vez se amare. Y cuando estás pescado, a veces llega una inmensa ola que te quiere llevar. Que te quiere llevar. Ahora creo que es que el agua quiere vender. Quiere hacer represas a los grandes lunes de la masonía. Ponerlo de represa y desviarlo. Eso significaría una sequía. Vendría un problema de sequía o vendría un problema de escasez. Porque el agua es la que reproduce. Gracias a las grandes ignoraciones, reproducen los peces. Todos los tipos de actividades. Pero si les cuidamos, habría menos agua. Entonces habría problemas de reproducción de las especies. Entonces vendría escasez de alimentos también. Y ya que 50 años o a 100 años, la masonía sería como un lugar de recolestación. La masonía sería como un lugar de recolestación. Aves, donde vivían aves, a reproducir. Muchas especies se reproducen en su hábitat natural. Pero una recolestación ya no es hábitat natural. Entonces habría problemas de reproducción de las aves. Nos ha causado bien grandes problemas ecológicos. ecológicas a nivel de fauna y la fuga estaríamos en crisis en esas empujas para el futuro porque la economía como que van a descaudar no sería el beneficio para la fuga sería el beneficio para los grandes empresarios y no te voy a gozar bien, entonces como ustedes se dan cuenta a través de las mismas narrativas orales ellos pueden darnos cuenta de todo lo que acontece físicamente que lo explican otras disciplinas nuestras o sea por ejemplo cuando habla de que va a pasar cuando ya no haya árboles la reforestación no va a solucionar las aves no tendrán lugares para los nidos pero también la mujer la chamán también nos habla de otro tipo de narrativas simbólicas de los ríos que explican que explican cómo esa materialidad es la que sostiene la cultura esa cultura que también sostiene esa materialidad cuando dice que si se contaminan los ríos los espíritus van bajando los espíritus van desapareciendo que son las quejas que hay en algunas comunidades por ejemplo los cojamos en la de Nauta los chavales dicen pues es que si van a dragar todos estos ríos para facilitar el tráfico de embarcaciones pesadas para que lleguen los productos más rápido al pacífico nosotros no vamos a perder todo el poder para sanar a las personas entonces si desaparece si si se afecta esa materialidad se afecta toda la cultura la cultura que es la que sostiene esa materialidad a través de esas narrativas no es cierto así sostiene ese lugar entonces esta parte sería como primero la celebración de lo que para ellos significa en el primer acto el río y ahora como la advertencia que nos ofrecen ellos para reflexionar de que si siguen con esta obsesión de extractivista pues no va a haber lugar para nadie no sé si tengan alguna pregunta o algo para gracias gracias Gracias.